Hablamos sobre el apocalipsis que están viviendo más de 130 nicaragüenses que trataban de regresar a territorio nacional en las últimas horas. Sin embargo, venían desde Panamá y se encontraban parados en la frontera de Paso Canoa de Costa Rica. Pensaban que entrarían al país este martes, pero el Ministerio de Gobernación les ha exigido nuevamente realizarse la prueba de COVID-19 con 48 horas de anticipación de su viaje. Lo que consideran una mala noticia o abuso, pues no cuentan con el recurso para nuevamente ejecutar los requisitos que ya cumplieron. La prueba del hisopado del COVID-19 actualizada al momento no le iban a permitir el paso por Costa Rica ni la entrada a Nicaragua. Entonces esto sale ahora a relucir y realmente se empeoró la situación porque la mayoría de ellos, con los 6 o 7 días que tienen parado aquí, se han comido el poquito de dinero que tenían los bolsillos en alimento y ya no tienen nada como pagar otra vez la prueba del COVID-19. Eso es lo que me ha informado en el día de hoy, de que recibieron la noticia de que la prueba del COVID-19 tiene que ser actualizada a 48 horas. Le están dando una oportunidad hasta este próximo jueves para si ya la tienen en mano, entonces organizar lo que es la salida. De lo contrario, tendrán que quedarse en esta área. Ellos me mantienen informados de que salieron a la calle desesperados en el día de hoy, a hacer una coleta a pedirle el dinero a la gente de los que viven cerca del área. Sin embargo, fueron aplazados por los militares y a donde le indicaron que no podían desarrollar esa actividad en estos entornos. También hicieron una consulta en los centros médicos y le dicen que... ¡Gracias! ¡Gracias!